Hola cabrón, aquí, después del paseo, lo dejaron solo, puedes ver alrededor, dejó solo, la sala dejó loco al visto, ni un indicio de humanidad, ya ves un auto, y los bañamos con toda la ayuda, estamos callando un auto, si, vehículo, ay, estoy juntasando, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? ¿A dónde? Hola, un vehículo, un vehículo, oh, ¿cuál camino?